A estos baños solo deben ir los residuos orgánicos ¿Y qué son residuos orgánicos, Don Pacífico? Chichi y popo Tenía que meter la cucharada Pero sí es eso Por estos baños no debe ingresar nada más ¿Y qué se hace con todo esto? ¿Qué no se hace? Estos artículos después de ser usados No tienen por qué entrar a la taza del baño Tienen que enviarse a la basura ordinaria Con eso contribuimos A que los procesos de tratamiento de aguas residuales Sean más efectivos, rápidos y especialmente económicos Con eso podemos decir que estamos contribuyendo A la recuperación del río Bogotá desde nuestras casas Como quien dice Después de que ese papel haya hecho su papel del año Debe ir directo a la caneca y no al baño ¿Le salió en verso?